El Espíritu del alma Alma del cor, Espíritu del alma Siempre constante Tadorero, Tadorero, Tadorero Tadorero, Tadorero Alma del cor, Espíritu del alma Siempre constante Tadorero Siempre constante Tadorero Saru contento Del mio tormento Se vuelve el labro Bachear potru Se vuelve el labro Se vuelve el labro Bachear potru Alma del cor, Espíritu del alma Siempre constante Tadorero Tadorero, Tadorero Tadorero, Tadorero Alma del cor, Espíritu del alma Siempre constante Tadorero 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 Gracias.